Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Emanuel, y a la vorágine por acogernos una vez más aquí para presentar este libro que hemos publicado nosotros. Yo me llamo Jair Fran, soy editor, tengo una historia desde hace 9 años, se llama Desvalediciones. La singularidad nuestra es que estamos en provincias, pero distribuimos en toda España. Con lo cual, pues tenemos una mentalidad muy cosmopolita, por decirlo de alguna manera. A mi derecha está Emanuel Gómez Martín. Emanuel es una persona a la que he conocido relativamente hace poco, pero que estoy encantado de haberla conocido. Nos conocimos a través de otra persona y de la relación surgió este libro. Yo calculo que en el futuro haya más, estamos preparando alguna cosa. Esto es lo bueno de hacer libros. Los libros te permiten conocer personas, los libros te permiten conocer situaciones, historias que hay detrás de cada libro. Este que hemos traído aquí, que es la poesía esencial, es una antología de Robert Knight, una persona prácticamente, o sin prácticamente, inédita en España. Es una ocasión para descubrir todo un mundo de poetas ingleses y también de la alta cultura inglesa relacionada con la poesía. Emanuel los va a recitar unos poemas. Él los ha adaptado, los ha traducido, más bien adaptado, porque no se ha limitado solamente a traducir, sino que ha tenido que meterse en el mundo de Robert Knight para tomar decisiones. Luego ha hecho un estudio introductorio que es, yo creo que en España, lo que más, ahora mismo hay, más profundo hay sobre esta persona, esta figura de Robert Knight, que ha fallecido hace ya un par de años, creo. En el 16, sí. Y que, bueno, fue crítico en The Guardian, crítico de poesía y de Scotsman, y bueno, pues en el mundo anglosajón era muy conocido y muy prestigiado, y en España, como es habitual en muchos casos, es totalmente desconocido. Yo simplemente os voy a dejar con Imanol, porque él os va a explicar cómo ha trabajado la figura de Robert Knight al tiempo que os va recitando. Y nada, simplemente agradeceros vuestra atención y que aquí tenéis esta obra que hemos hecho, que está en edición bilingüe, por cierto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Manuel y muchas gracias a Javier también. Y, bueno, es la primera traducción que hago de un poeta, pero es una traducción, como bien ha dicho Javier, no es una traducción del libro. Y voy a explicarlo a través de la historia que me lleva Robert Knight. Yo conocí la literatura de Robert Knight, por casualidad, en el año 92. Estaba en Inglaterra haciendo unos cursos de inglés y había ido a comprar una serie de libros allí y tal, en una librería, y, bueno, había comprado toda la antología de literatura inglesa de Oxford, había comprado un libro de cartas de Rapaon, había contado un libro sobre poesía americana, y me quedaban unas libras en aquel momento, y no sabía si utilizar las libras para comprarme unos libros o tomarme unas biurras. Y decidí, bueno, pues voy a ver si me compro algún libro yo más. Entonces, mientras estaba esperando con mis volúmenes, mi antología de literatura inglesa, un señor que estaba, ya sabemos cómo son los ingleses, muy atentos, muy lentos, hablando despacio con la persona que tenía al lado, ¿no? Y el señor que estaba en el mostrador, pues estaba atendiendo a una señora muy, muy, muy amablemente, y llevaba con ella diez minutos, yo cargado con mis libros, que los dejé en un stand, y al dejarlos ahí vi un montón de libritos apilados, y entre ellos estaba un libro de este señor de Robert Knight. Lo cogí, le eché un vistazo, me quedé echando otro vistazo, porque otro seguía hablando con la señora, y al final, yo no sé si lo hicieron a propósito para que lo cogiese o no, pero al final acabé cogiendo, pues un libro que realmente, no voy a decir que ha sido trascendente en mi vida, o trascendental, pero sí que ha promovido ciertos cambios en ella. Y me quedé con ese libro. El primer poema que leí entendía bastante poco, yo no sé si los cursos no me estaban, no me servían lo suficiente, y recuerdo perfectamente cómo la tercera estrofa, el tercer verso de esa estrofa, decía, la vi una vez, no puedo adorar a otra. Aquel verso me encantó, me gustó muchísimo. Y dije, me voy a comprar el libro. Costaba 5 libras con 95. Creo que una birra costaba 2. Aquel libro me ha acompañado durante muchos años en mi vida. He tenido siempre en mi cama, en la mesilla de noche, siempre me estaba acompañando allí, he leído poemas suyos constantemente. Y muchos años después decidí intentar traducir algunos poemas suyos. Aquellos intentos yo muy osadamente los envié a ciertas personas. Por ejemplo, Miguel Ibáñez, él tenía una revista electrónica que era La Grúa de Piedra, ahí estudiaron algunos. Otra revista se llamaba Maison Tine, de Elena Galeano, también publicó algunos. Pero eran malísimos. Era un desastre lo que había hecho ahí con aquellos poemas de Robert Lai. Y me di cuenta a tiempo. Y dejé de traducirlo, pero sí que seguí leyéndolo. Y en diciembre del 2015, estudié la presentación de una traducción, la enésima traducción de Las Flores del Mar de Baudelaire. Y viendo cómo comentaban aquella traducción que habían hecho, yo sabía que lo que quería hacer, no lo tenía muy claro, pero sí tenía muy claro qué es lo que no quería hacer. Y lo que no quería hacer era lo que había hecho ese señor con la traducción de Baudelaire. Y a partir de aquel momento, empecé a tener otro tipo de rigor con la poesía de Robert Lai. En enero, al mes siguiente, me quise poner en contacto con su editor. Dije, bueno, no me va a hacer ni caso. Y al de dos días así, me envía un e-mail el editor diciéndome que estaría muy contento en ayudarme con los poemas de Robert Lai, que Robert Lai estaba vivo. Yo ni siquiera me había preocupado por él. Simplemente tenía aquel libro de Robert Lai y no se me había ocurrido ni buscar más información. Y este señor me dijo que Robert Lai estaba vivo. Yo es que ni siquiera me había preocupado de saber si estaba vivo o no. Y que había publicado recientemente, recientemente el último poemario era el 2011-2012, había publicado dos libros de poesía en los años 2000. Me envió los libros, yo los leí, me apasioné. Le dije que si me podía poner en contacto con Robert. Y él me dijo que lo único por carta, porque Robert Lai tenía un estado bastante delicado de salud y no se metía ni internet ni ningún sitio. Yo le escribí una carta ahí, podéis imaginar, ¿no? Alabando todo lo que había hecho, vamos. Dije, este no me va a contestar. Vamos. Bueno, pues al de 15 días me llega a casa un paquetito con una carta suya, que tengo aquí todo para que veáis después, os voy a pasar para que veáis un poquitín ciertas cosas, que este tipo de cosas gusta a la gente verlo, ¿no? Sus cartas, manuscritos y tal. Me envía una carta suya, ya vamos a ver, con una letra ahí, se veía que estaba mal el hombre. Y me envía un libro suyo ahí. Me dice, este libro no lo has citado, este libro de poesía. Y me lo dedica, era un poesía de antiguo, de año 69. Y me lo dedica. Dije, yo, esto parece que va en serio. Seguí traduciendo sus poemas, pero no se me había ocurrido buscarle más en internet. Entonces, me pongo a buscarlo en internet un día y se me pusieron los pelos de punta. Como muy bien ha dicho Javier, era el crítico de poesía de Guardian, era, durante más de 25 años había sido el crítico de poesía del Times, había sido el crítico de poesía de Edimburgo, de Scotsman, y, como narrador, era muy famoso en Inglaterra, muy famoso. En España hay varios libros suyos, narrativa, poemas, no hay nada más, este es el único. Pero narrativa, están publicados en Edasa, Círculo de lectores, y alguno más. Pero en Gran Bretaña, como narrador, era famosísimo. Entonces, aquí yo dije, bueno, Imanol, esto es una cosa muy seria. Y así me lo tomé. Entonces, cuando estaba ya metido en su traducción, resulta que llega el verano, y un día, rebuscando en internet cosas, me encuentro con que se ha muerto. O sea, Robert Nye ha muerto ya. Y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? Un 2 de julio del 2016. Y yo, ¿ahora qué hago yo? No sabía qué hacer. No sabía qué pasos dar. Y, bueno, me meto en Twitter, y había un señor, Andrew Bateman, que había escrito en Twitter, que el funeral de Robert va a ser tal día y tal, y yo le dije, me da mucha lástima, porque yo estaba traduciendo sus poemas, y me dice, eres Imanol, mi mujer se quiere poner en contacto contigo. Era el yerno de Robert Nye, que se quería poner en contacto conmigo la familia. Se pusieron en contacto, y a raíz de aquello, pues seguí con la traducción. Ellos me ayudaron mucho en aquellas cosas que tenía dudas, etc. Y, bueno, la traducción, hasta ese paso, va bien. Ahora, el problema es, es una cosa que, la cual incido en el libro. El problema estriba es lo siguiente. Robert Nye tenía, en cuatro, en sus cinco libros publicados, entre ellos son dos antologías, tenía a veces el mismo poema, o el mismo título y poemas diferentes. Tú miras un título y el poema es otro. Otros poemas, el título es el mismo, pero el poema, si tiene, por ejemplo, cinco estrofas, cambian tres. O cambian palabras, o cambian... Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo que traduce realmente? Ese es el problema. Hay otro problema añadido, y es el siguiente. Robert Nye tiene todos sus libros de poesía escritos en orden cronológico. Los poemas. Excepto el último libro que escribió. El último libro que escribió tiene los poemas en orden contrario. Entonces, ¿qué decisión tenía que...? ¿Cómo tomaba yo la decisión? ¿Qué hacía? ¿Seguía lo que me había dicho él a lo largo, o lo que había estipulado él a lo largo de los años en sus diferentes libros, o nos quedamos con el último libro que ha hecho? Pues lo comenté con su editor, y al final la decisión que tomé fue, de alguna manera, poner los poemas no en el orden cronológico, sino en el orden contrario. Como él lo había hecho así en su último libro, como si fuese de alguna manera su última voluntad, pues yo he hecho lo mismo. Ahora bien, hay otro problema añadido. Y el problema es, hay algunos poemas que son una especie de diálogo entre ellos. Primero habla uno, luego habla el otro. Si los pongo el hombre en orden inverso, no encajan. Luego, a pesar de haber puesto todos los poemas en orden inverso, esos poemas quedan en el orden cronológico. No sé si me habéis entendido. Eso en cuanto al problema de la traducción de Robert Nile. Y luego viene la historia con Javier, que es una historia, pues yo también, como todo lo que ocurre con este libro, es una historia muy curiosa. No nos conocíamos de nada. Yo tenía algún libro suyo en casa, pero no nos conocíamos de nada. Y yo tenía más o menos este libro apalabrado, pero no salía adelante. Y un día un amigo mío, Dani Guerra, que también es poeta y profesor de historia, me dice, Manol, ¿por qué no hablas con Javier del Desvelo? Javier del Desvelo, ya no es Javier Fernández, Javier del Desvelo. Y yo, pues si yo no le conozco de nada a este señor. Dice, ya le llamo yo, pero tú lo conoces. Y Daniel le llamó, y Daniel me llamaba a mí continuamente por teléfono. ¿Te ha llamado Javier? Y yo, pues no, pues no, pues no. Le voy a volver a llamar. Un día quedamos, y a raíz de aquello ya, pues ha surgido esto, y tengo la impresión de que hay más en el camino. A raíz de Robert Nye, han surgido muchas cosas, porque este hombre formaba parte de un grupo muy interesante de escritores, pintores, escultores, etc. Bueno, eso en cuanto a Robert Nye. Luego, si me permitís, os voy a enseñar algunas de las cosas que tengo aquí de él. Sus poemas, solamente hay traducidos 14 poemas suyos al francés. Ningún otro idioma están traducidos. Sus libros de narrativa están en inglés, en alemán, en ruso, en japonés, en danés, sueco. Pero su libro de poesía solamente están traducidos al castellano. Entonces, si me permitís, voy a ir leyendoos algunos de los poemas de Robert y empiezo por el último poema, la antología, porque la antología está escrita en orden inverso. Pero el problema es que es una traducción bilingüe. A la izquierda los tenemos en inglés y a la derecha los tenemos en español. Cuando alguno de ustedes vaya a leer el poema en inglés y luego lo vaya a leer en español, va a decir, si la mitad de las cosas no me coinciden, pero este señor, ¿qué es lo que ha traducido? Yo no he traducido el poema de la izquierda. El poema de la izquierda es la última versión que hizo Robert Knight. Yo lo que he hecho ha sido traducir de alguna manera la unión de las versiones que ha hecho Robert Knight. En aquellos poemas a los cuales es evidente hay debajo una llamada y los demás poemas no. ¿Por qué? Pues porque en algunas de las versiones él utiliza una palabra, en otras versiones utiliza otra. En algunas versiones pone un título y en otras versiones pone otro título. Que no hay mucha diferencia en ocasiones, pero en algunas otras sí. Entonces, yo con lo que he hecho ha sido de alguna forma no ha sido traducirlos, sino dar una versión global de cada uno de los poemas. Y por eso de alguno de los poemas lo que he hecho ha sido una traducción de tres poemas por ejemplos diferentes que estaban en entre cuatro de sus libros. Por lo tanto, el trabajo no ha sido simplemente traducir el poema de la izquierda, sino que ha sido hacer una visión de cada uno de los poemas. Ha sido un trabajo más creativo que quizá una traducción canónica. Bueno, pues si me permitís voy a empezar a leeros algunos de los poemas. Voy a empezar con el último de la antología. No sé si me van a hacer falta las gafas. Bueno. Escucha el silencio en el cristal. Contra la atenta lluvia. Todo duerme en la casa silenciosa. Despiertos, la lluvia y el cristal esperan toda la noche un ruido que nadie producirá. Todo duerme en la casa silenciosa. Despiertos, la lluvia y el cristal escuchan el silencio en el cristal contra la lluvia atenta. Toda la noche esperan un ruido cuyo silencio no romperán. Robert Knight nunca tuvo trabajos que le obstaculizasen su labor creativa. Siempre sostuvo de cartero, de lechero, trabajó en un psiquiátrico, pero siempre intentando trabajos que de alguna forma le mantuviesen su mente siempre en la literatura. para él fue mundialmente famoso por su narrativa, pero él se sentía poeta. Y precisamente este primer poema que acabo de leer fue lo que le hizo a él dar el paso como poeta. Este poema que acabáis de escuchar lo escribió cuando tenía 13 años. Él como buen británico que es o que era o que es para nosotros odiaba y amaba la lluvia por igual. Su vida vivió en Inglaterra, vivió muchos años después en Escocia y luego se fue a Irlanda por motivos fiscales. Allí parece que era más asequible, más asumible. su condición. Entonces la lluvia va a estar presente en muchísimos de sus poemas. Escucha a la lluvia en el tejado hablando de alguien a quien no amaste demasiado susurrando lo que de todas maneras se halla en otro lugar. Sería hermoso morir en una noche así besando otros labios palpando la oscuridad escuchando la suave lluvia cayendo por doquier. Pero la lluvia tiene voces quejumbrosas no amaste lo suficiente no fuiste amable te escapaste no posaste tu corazón en ningún lugar vuelve regresa puede que cese el lamento de la lluvia sin embargo te amaré hasta el último aliento y más allá si hay un después en algún lugar. los que ya tenemos cierta edad a veces se nos olvidan ciertas cosas ¿cómo era esto que quería decir que esto sí esto esto que ¿no te acuerdas? él tiene varios poemas que tienen que ver con los recuerdos para él es muy importante se murió de un infarto no se murió con un alzheimer pero sin embargo en algunos de sus poemas sí que está ese intentar siempre guardar los recuerdos ¿no? este poema se titula Conjuro contra la amnesia ningún nombre conocido te recuerda ahora quién eres o por qué en solitario caminas turbado por la nieve olvidando a quien olvidarías has olvidado más que eso y perdido el alfabeto distintivo de tu mente si arrastreas tus pisadas hasta el inicio suplirá ese camino la segura identidad de la que careces la blancura es la condición de la nieve no puedes encontrar deleite en las huellas que tu anhelo deja no desesperes existe un nombre que una vez conocido hará evidente que tú y la gastada nieve no sois lo mismo avisa a los rostros convocados y mira si entre todos ellos hiere uno tu corazón y consigue que derrames frías lágrimas es tu destino esa otra semi amada su nombre puede hacerte regresar de las puertas del infierno y devolverte a casa de nuevo antes de que sea demasiado tarde a veces estamos en la cocina o estás en el trabajo y estás tarareando una canción y de repente te meto y dices ah pues si yo mismo estaba pensando en esa canción estabas escuchando tú la misma canción que yo la has empezado tú la he empezado yo parece que y los dos a la misma memoria piensas en una canción y yo la tarareo con voz de falsete hasta que arruino la canción que perfecta sonaba en tu mente enfadada me mandas callar aun así que raro que cantaras la misma canción que yo soñaba puede que la tarareara sin darme cuenta y la oiste no es música no tengo una explicación racional no cantabas pero me mofeta la canción con acento quejumbroso para divertirme llegará el día en el que con mi verdadera voz cuente como a veces tomamos aliento y cantamos al unísono la misma extraña canción sabiendo que no necesitamos más este poema lo escribió Robert Knight después de una discusión que tuvo con su primera mujer dices que por tus mentiras te amo no es cierto amo tus ojos descorazonados como tú dices que por mis verdades me amas eso es falso amas mi lengua porque es suave como yo dices que los que aman así mienten no estoy de acuerdo mienten y en el amor se consumen como nosotros vemos dos velas juntas derretirse en su última hora preguntándonos si cera y mecha se retuercen de odio codicia o incluso amor un fuego así ilumina el pensamiento más un sabor a sebo deja grasiento y ahumado el corazón insaciable mantiene aún su brillo intacto un cristal duplicando cada llama brillante procura más luz más no exacta a esta cuyo aroma sostiene en las velas nuestra incandescencia este poema no lo suelo recitar pero lo voy a recitar hoy es uno de los poemas que me causó más problemas no por la dificultad sino porque cada una de las versiones decía cosas diferentes en esta versión se titula en castellano canción del cuarto mago y en inglés es nochebuena en la nochebuena tiro con aire marfileño a la vieja luna del pelo y la arrastro por la nieve virginal la oscuridad fría como el calvario desnudas las estrellas a través de la negra red de la noche arácnidas reptan duerme mi niño mientras puedas mañana te contaré otra historia cabalga ahora en tus sueños la yegua gloria el semental muerte y el potro salvaje dolor antes estábamos comentando esas discusiones de pareja en un método determinado dice uno pues me voy pues vete y cuando cuando vemos que esa persona vuelve dices cuánto tarda qué pasará qué está haciendo se va poco a poco te vas enfriando siempre que sales de casa te escribo un poema para responder tus cuitas o traerlas de vuelta cuando estás aquí mis palabras te pertenecen tomas mi aliento no como solías sino con propósito de discurso cuelgas de mi lenguaje como una sanguijuela aún así una hora después de tu marcha el poema se desvanece poco me queda salvo borrones y sombras de significado y mantengo lo que digo que me lleva fuera de casa para ver el camino a través del oscuro valle esperando que regreses y des a mis palabras la verdad de la que carecen otro día estaba en estaba trabajando en el ordenador y en youtube pues hice una de estas de remember no vamos a escuchar música de nuestra época y tal y puse la edad de oro no sé si alguno recordaréis la edad de oro un programa de paloma paloma chamorro que daba en la televisión y salieron golpes bajos cantando no mires a los ojos de la gente y es cierto a veces intentamos no mirar depende de lo que digamos los niños para eso para todos aquellos que tenemos hijos o cuando eran pequeños pero has hecho eso mírame a la cara mírame a los ojos entonces sabíamos cuando estaba mintiendo bueno pensábamos que sabíamos cuando estaba mintiendo cuando te das cuenta de que nunca te miro al hablar puede que veas en ello algo enfermizo o miedo a encontrarme tus ojos tendrías razón al pensar así pues mi vergüenza de que sepas es tal que me asusta que me asusta tu mirada limpia y me atraviesa probando lo poco que para ti significo pero ni siquiera es eso tengo una manera de no mirar como puedes ver que es que es a su vez una forma de mirar si no te devuelvo la mirada con la que me buscas y que te gustaría que aprendiese es por tu poderosa presencia tus ojos demasiado valiosos para mis pobres ojos sabes que nunca fui demasiado franco además conviene hablar en el aire viciado salviéndote cerca habitando el rabillo de mi ojo y la mitad de mi corazón si te miro directamente te contaría demasiado aunque no debiera podría incluso hablar de amor ahora que estamos hablando de los niños pequeños los niños siempre son muy inocentes ellos no hacen maldad son muy buenos en el bosque los niños salvajes caminan acechando al tejón y al zorro temerosos de las tinieblas obedecen su maldición matan aquello que la oscuridad ama poeta agradece que no corran que aún no golpeen tu puerta para clavarte en el ojo la pluma y perseguir la noche hasta su origen le hay sentado al joven narciso o alguien parecido besando su rostro proscrito y llorando y llorando por ello no es que necesite disfrutar demasiado sabemos que está enamorado y se muere por ello si cuando queráis paro es que si no recito todos voy a soltar alguno este poema está dedicado a su tío un hombre que que vio la segunda guerra mundial las manos de mi tío eran del color del tabaco se sentaba a escuchar el rumor del río soñaba con la lógica los ojos de mi tío tenían el color de la sidra se sentaba a escuchar la lluvia soñaba con Dunkerque el cabello de mi tío tenía el color de la biblia se sentaba a escuchar el siseo de la lámpara Tilly soñaba con tener suerte el rostro de mi tío era del color de la huerta se sentaba a escuchar el tic-tac del reloj soñaba con el perdón ahora mi tío ha muerto y sus huesos yacen en la tierra y yo me siento a escuchar el rumor del río y yo me siento a escuchar la lluvia y el siseo de la lámpara Tilly y el tic-tac del reloj y a mi tío haciendo pasteles en la cocina cae la lluvia del alero es su sonido lo que ahora escucho aquí sentado escribiendo algunas noches surge gloriosa la luna y exhalo al mizcle de mis mangas donde rozó su vestido pero esta noche es la lluvia en el alero quien cuenta su historia es la historia más triste y la lluvia lo sabe y la cuenta bien capítulo a capítulo trocito a trocito demonio a demonio y todo ello en el mismo monótono tamborileo una voz que casi creí mía pero no es mi historia lo que escribo mientras me siento y escucho durante media noche a la lluvia en el alero afligida que se lamenta inquieta con las hojas podridas que le hacen sonar como la voz de los muertos contando su historia en mi cabeza si pudiese contar su historia lo haría pero de nada serviría lo que puedo decir te cuento el sonido de la lluvia en el alero contando una historia que nadie cree contando una historia sin pasión te cuento el sonido de la lluvia en mi corazón cae la lluvia del alero eso sonido lo que ahora escucho aquí sentado escribiendo surgirá gloriosa la luna mañana y quizá haya almizcle en mis mangas donde rozó su vestido pero esta noche dejemos a la lluvia contar su historia en el alero Robert Knight tiene muchos poemas sobre animales y niños y la vuelta a la infancia en una ocasión en el bosque me quedé observando a las liebres sobre la nieve seguían orgullosas a contraluz mientras danzaban de aquí para allá y permanecía el sol dichoso en la colina dorada y el viento se olvidó de soplar las liebres corrían libremente yo era un niño y las lágrimas surcaban mi rostro viéndolas bailar en trance en aquel divino inmaculado marco y cayó la noche oscura pero bien sabía yo que me encontraba en estado de gracia fue hace mucho mucho tiempo lo sé y ahora me ocupan otros problemas yazgo y lloro insomne mientras la pena corroe mi corazón voy a cerrar los ojos para no ver más mentiras y danzar con las libres danzantes este poema es una es una metáfora de la teoría musical se dice que el ruiseñor mejora su canto añadiendo nuevas notas cada año corrigiendo aquellos fragmentos que estima erróneos hasta que el conjunto es simple y sincero pero dicen otros que ese pájaro canta desde el corazón y no necesita ni añadir ni cambiar una nota porque está inspirado desde el comienzo para saber la tonada que debe cantar yo digo que no importa quien tenga razón en tanto que el pájaro cuente su verdad al igual que tú no necesitas entender la noche para que tu corazón cante como un ruiseñor nada queda por decir pronto habrás muerto pronto llegará el final de la luz y la noche perenne nada queda por hacer nada nuevo bajo el sol nada que puedas hacer que dé más sentido a tu vida llora pues llora más allá de la fe como el pobre ladrón arrepentido al morir en el calvario Jesús Señor acuérdate de mí el siguiente poema se lo dedica a Martin Samuel Smith un gran amigo suyo y que le mantuvo en su casa durante una época en la cual Robert no se podía mantener por sí mismo eso le había pasado también a Martin Samuel Smith con Robert Graves Martin Samuel Smith estuvo viviendo en Deya con Robert Graves en Mallorca pues de alguna forma dándole clases a su hijo al hijo de Robert Graves y la mujer de Martin Samuel Smith fue la que le ayudó a Robert Graves a traducir de griego y a compilar los mitos griegos la mujer de Martin Martin Samuel Smith también es el gran mentor de Robert Knight fue profesor de matemáticas de Stephen Hawking bueno son cosucas el tiempo es un sueño y todo lo que hacemos será lo mismo de nuevo me sentaré así y hablaré contigo sujetando entre las manos este bastón y volveremos a besarnos así otra vez y otra vez de nuevo otra vez y de nuevo otra vez así nos sentaremos y tendré entre las manos este bastón y nos besaremos y hablaremos así otra vez cielo lo que ahora digo es cierto el tiempo es un sueño y todo lo que hacemos será lo mismo de nuevo con esto viene desde los estoicos y Nietzsche el eterno retorno el poema que viene a continuación es uno de mis poemas favoritos me imagino que alguna vez cuando hemos ido por la calle hemos visto un perro muerto ahí apastado por un coche o un gato nos ha dado mucha pena incluso un pájaro este poema se titula La rata vi una rata en la carretera muerta y pasé a su lado echando un rápido vistazo a la criatura que yacía boca arriba bañada en su propia sangre con las garras extendidas para capturar o conservar ese día tan soleado en el que encontró su final no había intentado huir sino luchado contra su fatal destino ahí yacía en su túnica de sangre una reina no me gustan las ratas pero aquella muerte de rata le sentaba tan bien que me paré un momento en el camino a llorar de pena por ella la madre de mi madre era una bruja que hechizó al hijo de un cura mi abuelo para que la amase bien lo envolvió en su larga y negra cabellera la noche nupcial y le mantuvo cautivo con esa maña o eso es lo que mi madre contaba mejor es creerlo ¿quién soy yo a quien ningún hogar bastó para negar la progenitura a mi madre mitad hécate y mitad cristo? ¿nos ha pasado alguna vez de sentir como si tuviésemos a alguien a la espalda? como si alguien nos acompañara alguna vez esto de Jean Paul el poeta y el filósofo y narrador romántico llamaba el Dopper Gengel que camina a mi lado incluso en los días buenos siento la presencia de ese extraño y viejo familiar a mi espalda nunca me he girado con la suficiente velocidad para capturar la imagen de mi compañero caminando cuando yo camino corriendo al correr yo distante de mí en todo momento mas ahora se me acerca de un modo que conozco pero no entiendo solo digo que estoy cómodo sabiéndole a mi espalda siguiéndome aunque debe estar ya cansado de tanta persecución como yo de guiarle nuestra danza el día que empiece a cojear también yo cojearé y si caen muertos esa noche entonces no puedo decir que su compañía sea de mi agrado pero solo el cielo sabe que haría sin él bueno siempre hablamos de la perfección la perfección ¿no? el amor platónico es el amor ideal lo interesante del ópalo es el fuego que surge de sus defectos diferente en este sentido a otras piedras no se valora superior por esa razón sino por un tipo de verdad de la que carecen las otras la verdad de mostrar la grieta en la raíz de todo la belleza de la imperfección antes he comentado sobre la niñez y el poeta que vuelve a recordarla ¿no? y como cuando somos niños vemos las cosas desde otro punto de vista aquí que tenemos pintores y artistas como decía Matisse que hay que mirar la realidad con ojos de niño para asombrarnos de las cosas nosotros ya no nos asombramos prácticamente de nada hemos perdido ahí algo que sería muy importante unas cerillas en un charco de brea retuvido mi atención más de una hora una tarde cuando apenas tenía cuatro años agazapado a la sombra de unos auces las miré fijamente y descubrí la manera en la que el amor mira y todo era cercano y claro y diferente tres cerillas en una mancha negra de aquí trancaliente una gastada otra inclinada otra aún un fisilero orgullosamente erguido y perpendicular con la cabeza ardiendo mi caballero pues bien me arrodillé a su lado sobre mis desnudas rodillas fascinado como siempre por lo sencillo amé a aquellos señoritos del escuadrón fundido mis enclenques maestros pegados a la brea negra y caliente aunque es ahora cuando he descubierto el motivo si el amor necesita motivos de lo cual dudo somos náufragos abandonados en este mundo somos cerillas de la nada arrojadas a lugar alguno como muy de tiempo no sé bueno pues vamos a de jovencitos ahora que estamos en verano verano azul bicicletas de lo que me acuerdo cuando pienso en ti tú que tuviste una vez el poder de parar mi corazón es de como una mañana estival pedaleamos en nuestras bicis nuevas cuesta abajo por avenidas llenas de ojarasca no tanto persiguiendo a unos pájaros sino quizás siendo guiados por ellos era el deleite el que hacía aquellas currucas danzar en el aire parecían saber nuestro destino antes que nosotros mismos revoloteaba rondando los manillares y nuestras cabezas un par de aves comunes pero mágicas guiándonos y trinando al volar tocamos los timbres para ellas y por la dicha de ser jóvenes y montar en bicicleta con pájaros este es otro poema que Robert Knight le dedica a Samuel Smith y le llama Valentino en el poema era un juego que tenían entre ellos entre dos y los otros Valentino era un gnóstico del siglo II sí conocí a Valentino en mi juventud me enseñó que los poetas deben decir la verdad o intentarlo aunque nos haga parecer ordinarios ¿crees que es una locura? también lo pensó él riéndose de sus propios versos me enseñó a reírme de los míos y dejarnos sueltos no es tan sencillo dar sentido al menos mientras vivimos en el presente o ser más que la propia inteligencia de todos modos Valentino era un hombre que sabía un par de cosas y cómo rimar dejadme recordar su sabiduría mientras pueda solía decir en su ebriedad que el corazón es tan puro como el día más perfecto aunque sobrio no diría lo mismo de ello no quiero hablar pero hubo una vez cuando tras despedirnos volví raudo a estrechar su mano que en secreto vi lágrimas en aquellos ojos que ciertamente hablaban de la pureza esencial del corazón oh amigo Valentino reza por mí la muerte muestra ahora ahora la verdad de tus poemas y no existe nada que podamos hacer o reza por mí enemigo querido como yo por ti rezo una de apuestas se dice que el padre de Robert Knight fue jugador Robert Knight lo era había ideado con un amigo un sistema en el cual iban a ganar siempre las carreras Robert Knight siguió siempre con su mismo nivel nunca quisieron contar el secreto a los amigos ni si ganaban ni perdían pero sí que además vivía cerca de una ciudad donde había caballos perros etcétera dos apuestas hizo mi padre el día en que murió encontramos el resguardo doblado en su cartera ambos caballos perdieron esa es mi herencia no es por nada no excepto este absurdo resquemor de querer dejar sin blanca la jodida casa de apuestas tan sólo una vez antes de morir sólo una por favor Dios no es por el dinero aunque estaría bien es en venganza de tantos años de pronósticos adversos una vez en una colina en Gales un día de verano casi dancé al querer descubrir la alegría más de una hora pasé tumbado contemplando las nubes soñando mientras allí yacía escuché el canto de una alombra era una canción tan dulce que tocaba el filo del dolor soñé que mi pelo era uno con las hojas y que mis piernas se enraizaban en la tierra riendo despierto allí tumbado al sol supe que no había más que saber no es de extrañar que al incorporarme me apeteciese danzar casi dancé casi dancé de alegría casi lo hice pero algunos no danzan y ya está una noche sin duda yaceré para siempre y cuando lo haga quizá finalmente dancé mientras tanto guardo el recuerdo de aquel día en el que casi dancé una vez en Gales tus labios se vuelven infantiles mientras duermes sin embargo no importa lo que haga para despertarlo sin despertarte pues ellos se niegan a contestar venga reanudemos nuestro coloquio con la adivinanza de un beso como este mi cielo como este bueno yo voy terminando los dos últimos los dos últimos que son los dos primeros están en el orden cronológico porque es una especie de no es un diálogo pero si hay un seguimiento entre los dos enterradme en una fosa en Clepit Hill en una caja de cartón para que los gusanos se apresuren y sin ceremonia alguna excepto la lluvia que lava mis pecados cuando le apetece si es por preferir mejor una verja con cinco barrotes y una sombra seisbarrada que guarde el lugar donde yazgo pudriéndome pero si no una blanca y solitaria piedra será suficiente algunas avefrías estarían bien como plañideras pero las perdono si tienen algo mejor que hacer como ahora perdono a quienes rondan y pisotean la extraña tumba donde se corroe mi cuerpo encajado un agujero en la cima de Clepit Hill este poema lo podríamos terminar ahí en la cima de esta colina pero ahora dice en el siguiente poema descender es británico es un poco chulo descender la colina me sería tan fácil como escupir y flotar en el viento y en el elevarme y sobrevolar durante un instante el valle jamás fui pájaro pero late en mi pecho el corazón de un ave cuando estoy solo sea lo que sea no me pertenece sea lo que sea no es mi propio corazón pero me sujeta sin palabras hasta que formo parte del viento con el arte de un pájaro en libertad gracias como estamos pocos y a veces se puede hacer este tipo de cosas os voy a pasar dos un par de joyitas de las que tengo bueno tres joyitas entonces está la carta que la carta que me escribió que me escribió Robert la podéis ir todos los señores ya la han visto la carta que me escribió Robert esto luego esto es una postal que me envió en otra de las ocasiones aquí aparece Sigmund Freud y su mujer era psicoanalista no sé si tenía algo que ver con ello o no para que echéis un vistacito esas cosas siempre gusta y pensaba que lo había dejado aquí pero no y el libro que Robert como un buen británico cuando le cité sus otros libros de poesía jamás la leía de narrativa ni siquiera sabía que era como narrador famosísimo que su narrativa estaba traducida a cantidad de idiomas tengo aquí me envió poniéndole además no sé si conocéis el el poniéndole las ediciones de calle de cada libro tanto es me envió esto para que supiese yo quién era pues aquí están las ediciones de sus novelas las veces que aparecen citadas por ahí pues es interesante también porque esto da bueno da una idea de la magnitud de la figura literaria que era Robert Knight ¿no? y sin embargo aquí estaba completamente desaparecido bueno pues este es el libro que me envió junto con la carta en el primer sur diciéndome que este libro no me lo has citado y además con una dedicatoria que me hizo la típica desafortunadamente me hubiera gustado conocerlo en persona y no pude quiero comentar una cosa que también que bueno a mí me llenó de alegría y es que cuando me enteré que se había vuelto que mantuve en relación entonces con la el yerno dijo mi mujer si quiere poner un trato contigo Rebeca y tal Rebeca me dijo no, no si en el obituario de Robert James Hobson te ha citado ese obituario está en el libro está en castellano y está en inglés porque su última alegría era ver sus poemas traducidos a otro idioma porque él sobre todo se sentía poeta sin embargo era conocido como narrador pues si queréis echan un vistacillo muchas gracias a todos por haber venido ¿Cómo es perdona el el verso que dijiste que tenga yo no no conseguí oírlo no está aquí el poema no es un poema lo que dijiste antes el verso era la vi una vez no puedo adorar a otra y estaba hablando de una especie de cervatillo que iba por ahí echaba espuma por la boca y no empezaste la vi una vez aquella especie de cervatillo y no podía adorar aquel verso que está también con el tiempo igual yo mismo he ido exagerando para mí todo eso igual fue simplemente que me gustó en aquel momento pero como estaba estar esperando pues pues tuviste que esperar un buen rato mientras él hablaba con la señora mientras él estaba ahí el señor de la librería estaba atendiendo aquella señora y estuvieron mucho rato y ahí estaba esperando empezando a leerlo y mira por dónde pues se ha traído hasta aquí esa esfera desde las colas pues son interesantes y son fructíferas va a ser bien visto que me dio él se ve con las motas ya de polvo de tiempo porque tenía la estantería ahí y dijo ¿qué es eso de que él cites estos libros y no cites este otro? no ¿qué es eso? Gracias. ¿Puedo preguntarle? Sí, sí, por supuesto. Es que, perdone que me he llegado tarde, había un adosco tremendo en la autovía desde Bilbao para acá. No sé si lo ha dicho el principio, ¿cómo se aprende a traducir poesía? ¿Lo enseñan en la carrera de traducción e interpretación o llegó a la...? Yo soy profesor de filosofía. ¿Y traduce poesía del inglés? ¿Cómo llegó eso? Bueno, yo siempre estoy muy ligado al inglés, doy clases de filosofía en inglés. O sea, estoy muy ligado al idioma. Y he leído... Yo no he estudiado traducción e interpretación, pero he leído muchísima literatura británica, muchísima literatura inglesa. Y a veces... Bueno, te voy a contar el fin del fin de diciembre. Te voy a contar el caso de Warren Hope. Warren Hope es un poeta norteamericano, amigo de Robert Knight. Y ahora, a través de ese señor... Bueno, ocurrió muchas cosas fascinantes, ¿no? Entre ellas, está a conocer a mucha gente de su generación que siguen escribiendo y tal. Tengo unos libros suyos. Y este Warren Hope me dijo que... Que él, junto con un amigo suyo, estaban traduciendo a Marcial del latín. Pero que ese amigo suyo se ha muerto y su amigo sabía latín. Pero no sabía hacer poema. O sea, no... No era poeta. No era poeta. Sabía mucho latín, pero era incapaz de traducir un poema de latín al inglés, ¿no? Entonces... No sé. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible. Sí que es cierto que he leído mucho de... Pues no sé. Historias sobre traducciones, etc. Teorías sobre la traducción. Pero... Yo lo que he hecho ha sido... He cogido la poesía de Lobernay. La he hecho mía. Y una vez que ya esa poesía la he asimilado, lo he convertido en poesía. En otra poesía. En castellano. Que es más o menos lo que dice Isbón Fuad. En su traducción de la poesía, ¿no? El mismo Martin Smith es lo que decía también. Y dices... No es traducir el poema de un otro lado. Sino que es convertir la traducción de un poema de nuevo del otro poema. Pues si no... No estás haciendo una traducción de verdad. Entonces, si haces una traducción verbatín, palabra por palabra, a veces es absurdo. Es más, con este señor Warren Hall, le he traducido cuatro poemas suyos. Se los he enviado. Y había un poema que terminaba todo rima en on. No había otra manera. Estaba así. Y dice... Ese poema creo que lo has hecho bien. Porque él veía en castellano. Sin embargo, en castellano sonaba fatal. Porque no es... No solamente el rimar. Siempre no se puede rimar. Con Robert Knight algunos poemas rimaban, otros poemas no rimaban. A veces la rima sí que es algo que te permite mantener el ritmo, ¿no? Pero a veces con intentar rimar en otro idioma lo destruyes. No encaja, no. Intenta rimar... No, no, no. No, no. La rima es casi imposible. Sí, sí, no. Es terrible. Yo refería al hecho de que si dice eso que tiene que hacer suyo la poesía, significa que tiene que comprender el poema. Porque algunos de estos poemas suenan muy bonitos. Sí. Pero no sé lo que quieren decir. Sí. Entonces, si no... Quiere decir que ha comprendido... Es que... Hay ahí una labor de interpretación importante. Pero bueno, nos pasa también con... Con poemas nuestros en castellano. Muchos poemas que los lees y una vez que te vas metiendo en ellos, pues es otra cosa. Yo voy a citar a uno de los nuestros, voy a citar a Lorenzo Oliván. La poesía de Lorenzo Oliván es una poesía maravillosa. Pero sus poemas a veces... Bueno, a mí me encanta, igual también por mi tradición filosófica, pero... A veces tienes que hacer ahí un esfuerzo. ¿Pero quiere decir que es insensible llegar a comprenderlo para poder traducirlo? Sí. Sí. Yo creo que sí. En mi caso, sí. Sí. Por si no hubiese traducido... No sé. O sea, no me hubiera atrevido a presentarlo... Precisamente... No he terminado la frase con que precisamente eso es lo que dice cuando... En el año 2005-2006 los traduce por primera vez. De alguna manera es eso lo que dice. Intenté traducirlo de una manera, pero no... Eso no era. Eso no era poesía. Lo que había hecho yo no era poesía. O sea, no es realmente una... No es realmente una traducción de Lobernay. Eh... Es una... Es una interpretación de la poesía. Pero esa interpretación la hacemos también nosotros de los propios poetas en español. Sí. Quiero decir que a lo mejor la interpretación que ha hecho usted del... Sí. Se la explica a él y no era eso lo que él quería decir. Pasa con la poesía, que no entendemos lo mismo que el autor quiso. Claro. Bueno, eso está... Precisamente eso está en el libro. Eh... Cito a Humberto Eco y a otros autores en los cuales nos hablan de la obra... La obra está abierta a muchísimas interpretaciones. Y es más... Es más... Cuando... Tú escribes algo y se lo dejas a otras personas... A veces ven en lo que has escrito tú cosas que tú no habías visto. Porque cada uno de nosotros tenemos una interpretación. Tenemos un bagaje diferente. Incluso tenemos la perspectiva, el momento, todo diferente. Incluso lo mismo. Diez años después el mismo poema, perdona. El mismo poema puede que lo veas de manera diferente. Tú mismo. Entonces, ¿quiere decir que se puede traducir de distintas maneras? La traducción siempre es libre. Siempre... Nunca había una traducción canónica. Te voy a... ¿Quién está llamando de usted? Perdón, es la cosa. Sí. Eh... Te voy a... Te voy a decir una... Un ejemplo que yo siempre... Cuando estoy con los amigos... Que hablamos de estas cosas... Siempre lo cito. Y es Cavafis. Eh... Yo... Cavafis es uno de mis... De mis poetas favoritos. Y... La primera edición que tengo suya es la de Iperión, de José María Álvarez. Estoy enamorado de esos libros de Cavafis. De los dos libros que tenía. Primero de sus poemas y luego de los poemas recuperados. No me acuerdo muy bien. Y... Me encanta. Me gusta muchísimo. Y en el año dos mil... Poco. No recuerdo qué año fue. Eh... En Seis Barral. Sacaron. Una nueva traducción de él. De Ramón Yrigoyen. Ramón Yrigoyen es... Es un... Director de arte de teatro. Poeta. Y profesor de griego. Ramón Yrigoyen había traducido los poemas del griego auténtico... Al castellano. José María Álvarez había traducido los poemas del francés. Y otro señor al castellano. No es lo mismo. Yo ya me he quedado... En mí se han quedado los primeros poemas que leí de Cavafis. En la traducción que hizo José María Álvarez. Vamos a ver. Lógicamente tú lees una vez otra. Está ocurriendo lo mismo en el poema, ¿no? Pero no de la misma manera. A veces no te llega igual. Seguramente la traducción de Ramón Yrigoyen, a alguien que no lo haya leído nunca, Cavafis, seguramente le gustará más. No lo sé. Puede que te guste más. Pero yo me quedé con aquello y ya... Es como cuando escuchas música a versiones. Si te gusta, pero la tuya es la... La otra. A pesar de que igual la otra no era la original. Que es lo que pasa a mí con Cavafis. Sí. Le hago tantas preguntas porque traducir es una de las cosas que yo me planteé. Cuando yo terminé el bachillerato no existía todavía la carrera de traducción e interpretación. Sí. Y bueno, por otras circunstancias de la vida me dediqué otras cosas. Y cuando me he planteado volver a mi vocación de traducción e interpretación, ya me han dicho que al existir la carrera es como obligatorio para dedicarte a traducir. Profesionalmente, sí. Para hacer la carrera. Porque es que hay... Y por eso me llamaba la atención que usted hubiera hecho los... Sí, pero... Sí, sí, sí. Pero yo a los traductores que conozco ninguno ha hecho traducción e interpretación. Sí que son poetas. O sea, la poesía es traducida por poetas. Yo tengo tres libros de poesía publicados. Sí que somos poetas. Los traducimos poesías. Ahora bien, que tengas que coger la manera estándar que hacen en Cáceres, que tenían una de ellas. ¿Quién? En Extremadura tenía nuevas universidades más potentes de... Pues no lo sé. No lo sé. Antonio Muñoz Molina ha traducido mucho y no es de... Es que en su época no existía la carrera. Sí, porque muchos de ellos ni siquiera eran un hecho que tuviese que ver con el inglés. Pero sí que son grandes lectores de narrativa inglesa o de poesía o lo que fuese. Eso sí. Que igual viene alguien un purista ahora y me dice, no, ¿por qué esto? Y yo digo, bueno. Lo traduce así. Incluso comencé con él a ver qué le parecía. Y si no es muy... Es que hay mucha información. Comparte. No, no, no. Si no te respondo, pasará. ¿Te ofreces a la editorial o al ser tu poeta te dicen, necesitamos a alguien que traduzca esto? No, no, no. No, no, no. Es que no hablé al principio. No lo sé. Es que la historia es otra. Yo me topé con este libro en un momento que he terminado mi vida. Me gustó el autor mucho y lo hacía para mí, como hago otras cosas. Y cuando ya pasó el tiempo y lo tenía más o menos, pues me puse en contacto con la familia, etc. Y me puse en contacto con él. Tuvimos relación. Y de ahí las cartas y eso sí. De ahí las cartas. Y yo lo tenía medio hablado con una editorial. Pero veía que aquello no salía, entonces lo dejé en el cajón. Y un amigo mío, que también es poeta, me puso en contacto con Javier, con el editor. Yo no lo tenía ahí. Como muchas otras cosas tenemos a veces en el cajón o nada así. Me gusta saber las aventuras, de dónde vienen las cosas. Sí, 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 sí. Y siento que va a haber preguntado lo que ya sabía. Es que no puede llegar a ti. No, la historia, la verdad es que es alucinante. Y sobre todo después, pues todo lo que me ha hecho. Porque ahora mismo, pues que hasta viene el carcelo, nos trae un sobre desde Austria con no sé qué. Desde Estados Unidos con no sé qué. De poetas y tal. Que a raíz de él, un grupo de poetas de su generación, pues ahora mantengo correo con ellos. Escribimos en Whatsapps. Sí. O sea, muy interesante. Realmente muy interesante. Es muy, la verdad es que es muy bonito y es muy gratificante. Tú estás aquí haciendo esto y porque Javier se atrevió y no sé. ¿Por qué? Pues ya. Además lo pongo en el libro. Eso habla por qué. Y pues, ¿no? Como se arriesgó a un tío que no conocía absolutamente de nada a producirlo, ¿no? Porque sí que había dado buenas referencias mías a su otro amigo, pero claro, un amigo no va a dar referencias malas. Mira, este que es malísimo como este, como el otro. Entonces, bueno, venía yo de publicar un libro narrativa recientemente, también año anterior y tal. Entonces, pues estaba ahí. Así es. A veces las cosas son casualidades, ¿no? La serendípida, muchas cosas que hay por ahí y cosas que ocurren y bueno. O simplemente uno tiene que estar haciendo cosas para que luego ocurra eso. También, ¿no? Para que te toque la botería tienes que comprarla. Voy mirando siempre tan solo a ver si encuentras un texto. Si no, no. Si no ocurre. Pero la historia, la verdad es que la historia es muy bonita. Y a mí realmente, para mí ha sido un sueño poder producir a este señor. Pues, porque además tenía una relación muy bonita con sus poemas. Me gustaban mucho. Es más, en el año 94 publiqué mi primer libro de poesía. Y ahí, ese verso de A.S. Rowan, Sancana, Dormovora, si la vi una vez no puedo hablar de ninguna otra. Ese verso lo puse como encabezamiento de un poema que dice una mujer. Entonces, ya en el año 94. También se lo envía a él. Claro, cuando vio aquello, en el año 94, dijo... No entendía nada, pero sí que no entendía que lo que ponía en inglés es Robert Knight, ¿no? Entonces, ojo, pues un tío aquí que no me conoce nadie, con todo poeta, lo ha puesto ahí. Entonces, mira, Neija está ahí y dice, es cierto, porque Neija lo tiene. Así es. Pero son casualidades de la vida, pero tú no tienes que buscarlas. Si no lo buscas, no... O si no te lo buscas, con la billete, claro. Y luego, pues eso, tener la suerte de contar a alguien como Javier, que se arriesga. Y ahora, voy a ver lo que ha hecho este señor y... Y adelante con ello, o guáratelo, ¿no? O quémalo. A Robert Knight le quemaron un libro suyo de narrativa que luego tuvo... No sé cuántos... No sé cuántas ediciones, 45 creo que son. En la Universidad de Ruedin, en la... En el patio de la Universidad de Ruedin, le quemaron ese libro. Era una pila con los libros, los profesores y los alumnos, le quemaron ese libro. Que era un poco escatológico, ¿sabes? En el año 76, creo. ¿Cuál es? 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 En Gran Bretaña. ¿Cuál es? En Gran Bretaña, ¿eh? En los abanillos de la... Bueno, cosas curiosas. Pues, de su lugar yo me lo tomaría como un cumplido, si ha despertado una pasión tan intensa. Hombre, eh... Sí, sí, lógicamente. Hombre, me imagino que en aquel momento no, ¿no? Pero después, sí, porque, oye... Para él, después, bueno, tuvo muchísimas ediciones, todas sus novenas, ¿eh? Sí. Si lo basateáis o buscáis en internet... Por cierto, ¿cómo llamarlo eso que es la lista de todas las obras de un autor? Esto se llama el World Cat Identities. Esto me lo envió él. Mira, lo dejo así... Si quieres conocer toda la obra de un autor... Ahí te viene la lista de los libros, los idiomas, las ediciones que ha hecho... Eso me lo envió él y, además, me subrayaba arriba... Número de ediciones, las ventas que lo habían citado... Gracias. Bye.